Los Águilas de Mexicali se pusieron abajo en la serie final ante los Yaquis de Ciudad Obregón, al caer la noche de ayer por pizarra de 3 a 5 en el Estadio Casas Geo. La victoria fue para Luis Alonso Mendoza, quien tuvo una apertura de 6 entradas completas, espacio en el que le conectaron 5 imparables, uno de ellos cuadrangular. Permitió 2 carreras, regaló 3 bases y a cambio recetó 11 ponches para llegar a 44 en la postemporada. La derrota fue para Jorge Campillo, que apenas en 2 entradas y 2 tercios se fue con 4 carreras y mismo número de imparables. Regaló 2 bases y retiró a uno por la vía del ponche. Los Águilas lograron tocar a Luis Mendoza con cuadrangular solitario de UNESCO y Betancourt en el cierre de la cuarta entrada, pero Obregón retomó la ventaja en la quinta con rodado de Bárbaro Canizares. Los Águilas de Mexicali buscarán igualar la serie final esta noche en el segundo duelo de la serie, programado a las 19.30 horas en el Estadio Casas Geo. Gracias. 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 Gracias.